Hola que tal, los saluda Duxa y hoy voy a probar el multiplayer al fin de Multiversus Así que vamos a ver como va, no? Bueno, tenemos acá este uno contra uno, equipos, cooperativo, free for all Y pues bueno, creo que voy a probar el free for all, a ver como va Hay el modo online, tenemos modo práctica, tenemos la custom también Para todos aquellos que les gustan más partidas con la banda Y bueno, vamos a ver que show, vale? Vamos a ir primero al uno contra uno, no porque no estoy listo Vamos a ir con equipos, vamos a ir con equipos mejor, no? A ver que nos toca, uno contra uno no, todavía no Epa, ok, aquí está Estamos en Norteamérica Shai, están los personajes Ya mostrando un video de los personajes Creo que con Shaggy PK, o sea Default, oh mira, ahí está Skins Está genial eso, eh Oh, 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 oh Dude, I hope I don't see a ghost ¿Qué vas a ver? Let's go, equipo, what perks? No tengo ninguno, webon Bueno No puse ninguno A ver Ya luego les doy otra partida Jugando bien vergas Pero quiero ver Mi impresión Voy a atacar Y te destruiré Déjame, Adam ¡No te voy a atacar! ¡No te vas 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 atacar! ¡Oh! ¡O warp! ¡No te vas а atacar! ¡Ganamos! Ronda 2 Me dieron puntitos Me dieron monedas Podríamos usar a la Mujer Maravilla, ¿no? A ver A lo mejor usamos este de acá, al Reindog Mujer Maravilla, estoy listo para ir Y no estoy como el Tiddy Man ¡Prepare yourself! This will be a lot Ha ha ¡Suscríbete! 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 It's time to use a little strategy. ¡Oh, banana creed pies! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡El mejor de tres! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bye!